¡Ruido de maravilla! Se encuentra el mundo cerca y una generación tras otra Pasando está, la vida sigue normal Ahora nosotros vamos a enfrentar, juntos vamos a pelear Contra esa rama para que no se ve y es lo que se hace sentir Pase lo que pase, no te queremos, ese orgullo que nos da pecado Lejos nos sirve, tú y yo muy lejos, abrazarte quiero con todo mi amor Llévame contigo a un lugar lejano, abrázame, dame más valor Y nuestro objetivo aquí me encontraremos, porque en el amor creeremos tú y yo Hoy presentamos, Segundo Contacto Una extraña nube aparece y desaparece sin avisar TPC, la coalición para la paz en la tierra, ha organizado una unidad de investigación con el doctor Mizuno como líder Han venido observando la nube El oficial Hori de Woods toma parte en el equipo, pero estuvo ausente ese día A propósito, el doctor Mizune fue profesor de Hori El proyecto será un éxito Sí, doctora, estoy totalmente seguro de ello, me acerco a mi sueño Doctor, Ojos de Dios se metió en las nubes Gracias Al fin Doctora, por fin puedo verla Doctor Mizuno, su hipótesis puede probarse si hay algo en esa nube Y si Ojos de Dios tiene éxito, será el primer contacto que se ha establecido Sí, eso espero Qué terribles ruidos, ¿por qué es eso? Fue detectado un aminoácido Tal como pensé, me parece que la nube podría ser... Es muy pronto para juzgarlo En primer lugar, es muy raro que baje a esta altura Doctor, ¿qué ocurre? Doctor, el cinturón ¡Hori! ¿Y yo quería ir con ellos? Oficial Hori, al cuarto de control Sí ¿Vieron la información de la nube? Envigio al doctor Mizuno porque su hipótesis puede probarse Yo quería ir desde el principio ¿Qué sucede? Se trata de Finch Perdimos contacto ¿Qué? Daigo se dirige al lugar No El doctor Mizuno estaba contento de... Líder Reporte del grupo meteorológico Dicen que la nube se mueve extrañamente ¿Qué pasa? Aceleró Si sigue en esa dirección Llegará hasta Japón Daigo Aquí, Daigo Puedo ver la nube Algo está pasando Se está convirtiendo en un capullo ¿Y el doctor? Puede que esté ocultándose Daigo, sal de ahí ¡Hay peligro! ¡No! Lo siento El doctor Mizuno Sospecha que la nube es un nido de criaturas ¿Criaturas? Dice que viven en el espacio Y que nunca bajan a tierra firme Solo en el cielo ¿Cómo viven? ¿Para qué bajo el nido? ¿Solo para atacar el avión? No lo sé, Shinjo Como sea La nube estuvo en la ionósfera Pero En realidad El capullo parece tener vida ¡Daigo, salte ahí! ¡Salte ahí! El sistema Se cayó por las ondas electromagnéticas ¡Salte ahí, Daigo! Inyección imposible Voy Es extraño El capullo absorbe la onda eléctrica ¡Daigo! ¡Rena! ¡Sale en el jet 2 con Shinjo! Parece que el capullo está rodeado de un campo magnético Mantente a un kilómetro Sí, señor En la escuela de pilotos me dijeron Que hay una criatura que no ha tenido contacto con el ser humano Algunos la llaman Gremlin Yo pensé que bromeaban para asustar a los novatos No me gusta pensar Que en algún lugar de la tierra hay una criatura Que nos es desconocida Daigo Resiste, amigo Yasumi Dame su curso Sí La velocidad de caída aumenta cuando acelera para moverse ¿Qué es esto? Woodwind 2, hijo Contesa ¿Puede oírme, capitán? Dios, el celular no sirve Rena, ten cuidado Es evidentemente hostil Hay que derribarlo Eso no Daigo sigue ahí adentro Si tan solo pudiéramos ver su interior Si aún viviera ojos de Dios Podría ser nuestros ojos dentro de la nube A través del satélite Por favor Qué fuerte onda electromagnética Está vivo Sí, lo está Y Finch el Gutsu, ¿no? En el monitor principal Esto es Una criatura ¿Qué cosa es esa sombra negra? Reacción al metal De Finch Es un trozo de su material Está en picada Ha salido un monstruo del capullo Vamos atacando Ah, no escuchan Ah, no escuchan Ah, no escuchan Ah, no escuchan Encontramos a Daigo en el capullo. ¿Tenemos reacción de vida? Será después. Primero vamos al monstruo. ¡Ahí viene! ¡Vuela hasta el monstruo! Volvió la comunicación. ¡Chijo, ¿me oyes? ¡Líder! Con la evolución de nuestra civilización, el hombre lanzó muchas ondas eléctricas a la ionósfera. Las criaturas fueron expulsadas de su territorio y su aspecto ha cambiado. Sí. Esa es una criatura. ¡Rachos! ¿De dónde procede esa lengua? ¿Lengua? La criatura. Usaré el traductor. Es un lenguaje animal. ¿Intentarás hablar con ella? Sí. Es una criatura terrestre, aunque no la hayamos conocido antes. El primer contacto fue muy infortunado, pero pienso que, si pudiéramos comunicarnos, no tendríamos que luchar con ellos. ¡Tenemos que intentarlo! ¿Crees que sea posible? Yo creo... Bueno, haré lo que pueda. ¿Sabes? El doctor Misuno me enseñó que soñar es algo maravilloso en realidad. Que soñar no cuesta nada. Esta vez, seguiré sus consejos. El monstruo persigue a toda esa gente. ¿Qué intenta hacer? ¡Rena, cuidado! Aterrizaje de emergencia. ¡Aterrizaje de emergencia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquino! ¡Por fin! ¿Es esa la voz del monstruo? ¿Crees que puedes hablar con él, Ori? Lo intentaré. Vienes del espacio, ¿verdad? No te violentes. Parece desorientado. Tal vez sea porque no puede ver con quién habla. Capitán, déjeme ir, por favor. No tienes mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Me escuchas? ¡Rápido, zorra! ¡Sáquate aquí, deprisa! ¿Intentará devorarnos? ¡El jetuno! ¡Aquí, Ori! ¡No le disparen por ahora! ¿De qué estás hablando, Ori? Aún y cuando la criatura fuera una criatura de la Tierra, no creo que pueda entender nuestra lógica. Me pregunto si Ori puede comunicarse con él. Por favor, no me preguntes a mí. ¿Están bien? ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con él. ¿Bromeas? Está atacando a la gente. Déjame hacerlo, por favor. ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Rena! ¡Criatura! ¿Cómo te llamas? ¡Mi nombre es... ¡Hori! ¡No somos tus enemigos! ¡Somos amigos! Gazote gusta esto. ¿Gazote? ¿Acaso ese es tu nombre? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡Escúchame, amigo! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Tú y yo, compañeros, en este planeta! ¡Está logrando comunicación! ¡Amigo! ¡Comida! ¿Qué? ¿Esto está traduciendo bien? ¡Amigo! ¡Comida, gazote! ¡Amigo! ¿De qué está hablando? ¡Amigo! ¡Amida! ¡Oficial Hori! A lo mejor las criaturas se devoraron entre sí para vivir en la Ionoscla. ¡Aléjate! ¡Oh, no! ¡El doctor también! ¡También! ¡Amigo! ¡No! ¿Qué? ¡Aléjate de mí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 El monstruo devorará a Ultraman. ¡No! ¡No lo permitiré! ¡Amigo! 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 Ultraman llegó a tiempo. Piensa que Ultraman es su amigo. Pero... ¿amigo comida? No se dará por vencido. ¡Ultraman diga! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo logró? Son como ángeles Me hubiera gustado Mostrárselos al Dr. Misuno ¡Gracias! 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 Encontramos a Daigo En el capullo ¿Tenemos reacción de vida? Será después Pues, primero vamos al monstruo. ¡Ahí viene! ¡Vuela hasta el monstruo! ¡Volvió! ¡La comunicación! ¡Chijo! ¿Me oyes? ¡Líder! Con la evolución de nuestra civilización, el hombre lanzó muchas ondas eléctricas a la ionósfera. Las criaturas fueron expulsadas de su territorio y su aspecto ha cambiado. ¡Sí! Esa es una criatura. ¡Rachos! ¿De dónde procede esa lengua? ¿Lengua? La criatura. Usaré el traductor. Es un lenguaje animal. ¿Intentarás hablar con ella? Sí. Es una criatura terrestre, aunque no la hayamos conocido antes. El primer contacto fue muy infortunado, pero pienso que... Si pudiéramos comunicarnos, no tendríamos que luchar con ellos. ¡Tenemos que intentarlo! ¿Crees que sea posible? Yo creo... Bueno, haré lo que pueda. ¿Sabes? El doctor Misuno me enseñó que soñar es algo maravilloso en realidad. Que soñar no cuesta nada. Esta vez, seguiré sus consejos. El monstruo persigue a toda esa gente. ¿Gazote? ¿Acaso ese es tu nombre? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te vayas! ¡Escúchame, amigo! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Tú y yo, compañeros, ¡en este planeta! Está logrando comunicación. Amigo, comida. ¿Qué? ¿Esto está traduciendo bien? Amigo, comida, garzote. ¡Amigo! ¿De qué está hablando? Amigo, comida. Oficial Jory, a lo mejor las criaturas se devoraron entre sí para vivir en la ionósfera. ¡Aléjate! ¡Oh, no! El doctor también... También... Amigo. ¡No! ¿Qué? ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡No! Jory, ¿estás bien? ¡Ah! 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 Nube podría ser... Es muy pronto para juzgarlo. En primer lugar, es muy raro que baje a esta altura. ¡Doctor! ¿Qué ocurre? ¡Dotor, el cinturón! ¡Hory! Y yo quería ir con ellos Oficial Hory, al puerto de control Sí ¿Vieron la información de la nube? Envidio al Dr. Mizuno porque su hipótesis puede probarse Yo quería ir desde el principio ¿Qué sucede? Se trata de Finch Perdimos contacto ¿Qué? Daigo se dirige al lugar No El Dr. Mizuno estaba contento de Líder Reporte del grupo meteorológico Dicen que la nube se mueve extrañamente ¿Qué pasa? Aceleró Si sigue en esa dirección Llegará hasta Japón ¡Daigo! Aquí, Daigo Puedo ver la nube Algo está pasando Se está convirtiendo en un capullo ¿Y el Dr.? Puede que esté ocultándose ¡Daigo, sal de ahí! ¡Hay peligro! ¡No! Lo siento El Dr. Mizuno Sospecha que la nube es un nido de criaturas ¿Criaturas? Dice que viven en el espacio Y que nunca bajan a tierra firme Solo en el cielo ¿Cómo viven? ¿Para qué bajó el nido? ¿Solo para atacar el avión? No lo sé, Shinho Como sea La nube estuvo en la ionósfera Pero... En realidad... El capullo parece tener vida ¡Daigo, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Lo logró? Son como ángeles Me hubiera gustado Mostrárselos Al Dr. Mizuno Son como ángeles Son como ángeles Son como ángeles Son como ángeles Sigue ahí adentro Si tan solo pudiéramos ver su interior Si aún viviera ojos de Dios Podría ser nuestros ojos dentro de la nube A través del satélite Por favor ¡Qué fuerte onda electromagnética! ¡Está vivo! ¡Sí, lo está! ¿Y Finch el Gutsu, no? En el monitor principal ¿Esto es? ¿Una criatura? ¿Qué cosa es esa sombra negra? Reacción al metal De Finch Es un trozo de su material ¡Está impicada! Ha salido un monstruo del capullo ¡Vamos atacando! ¡Ah! ¡Me escuchan! ¡Me escuchan! Encontramos a Daigo En el capullo ¿Tenemos reacción de vida? Será después Primero vamos al monstruo Ahí viene Vuela hasta el monstruo Volvió La comunicación Chijo, ¿me oyes? Líder Con la evolución De nuestra civilización El hombre El Dr. Mizuno Sospecha que la nube es un nido de criaturas ¿Criaturas? Dice que viven en el espacio Y que nunca bajan a tierra firme Solo en el cielo ¿Cómo viven? ¿Para qué bajó el nido? ¿Solo para atacar el avión? No lo sé, Shinjo Como sea La nube estuvo en la ionósfera Pero... En realidad... El capullo parece tener vida ¡Darko, salte ahí! ¡Sate ahí! El sistema Se cayó por las ondas electromagnéticas ¡Sate ahí, Taiko! ¡Inyección imposible! ¡Hoy! Es extraño El capullo absorbe la onda eléctrica ¡Taiko! ¡Ven a! ¡Sal en el jet 2 con Shinjo! ¡San! 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 En la escuela de pilotos me dijeron Que hay una criatura Que no ha tenido contacto con el ser humano Algunos la llaman Gremlin Yo pensé que bromeaban para asustar a los novatos No me gusta pensar Que en algún lugar de la tierra hay una criatura Que nos es desconocida Daigo Resiste, amigo Yasumi Dame su curso Sí La velocidad de caída aumenta cuando acelera para moverse ¿Qué es esto? ¡Buskin 2, Shinjo! ¡Contesta! ¿Puede oírme, capitán? Dios, el celular no sirve Renate en cuidado Es evidentemente hostil Hay que derribarlo Eso no Daigo sigue ahí adentro Si tan solo pudiéramos ver su interior Si aún viviera ojos de Dios Podría ser nuestros ojos dentro de la nube A través del satélite Por favor ¡Qué fuerte onda electromagnética! ¡Está vivo! Sí, lo está Y Finch el Gutsu, ¿no? En el monitor principal Esto es Una criatura ¿Qué cosa es esa sombra negra? ¿Qué cosa es esa sombra negra?